Música Bien compañeros y compañeras de Tatu y Televisión Comunitaria que nos siguen por esta señal libre, esta señal abierta la señal hacia el socialismo en el Estado Mérida primera televisora comunitaria y con la revolución en el eje metropolitano en el Estado Mérida nos encontramos hoy en el inicio de las actividades en marco de la celebración de la Semana del Docente en esta oportunidad se da inicio a esta semana y tenemos a Olga Escalona, la directora de la zona educativa quien nos va a comentar más o menos que actividades se realizarán esta semana y en que contexto, en que marco se realiza la actividad de hoy donde los profesores han marchado desde la Plaza de Milla hasta acá, hasta la Plaza Bolívar de la Ciudad de Mérida Buenos días profesora Bueno, buenos días para todos en esta semana, en el día de hoy se dio inicio a una de las actividades planificadas y programadas para la celebración del Día del Maestro iniciamos con un desfile desde la Plaza de Milla hasta aquí, hasta la Plaza Bolívar donde participó el grupo de banderas del municipio Alberto Ariani del Colegio Cecilio Acosta y también nos acompañó la banda del Colegio Don Luis Bueno, sí, mañana hacerle una cordial invitación a toda la audiencia para que nos acompañen en la iglesia de Milla que se va a estar realizando una misa La misa está coordinada para las 12 del mediodía tiene dos motivos muy especiales el primero, pedir por la salud y la sanación de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría y la celebración del Día del Maestro entonces están todos cordialmente invitados para que hagan acto de presencia a los docentes, a los familiares y a todo el personal adscrito a zona educativa y dirección de educación para que nos acompañen en esta misa pero también es importante significar que en el resto de los 22 municipios también se están haciendo actividades simultáneas actividades deportivas, actividades culturales y actividades religiosas para conmemorar el Día del Maestro Ok, profesora en pleno proceso revolucionario ¿Cómo explica usted que aún existan docentes aún existan profesores que estén adversos al proceso de cambios que vive el país cuando ha sido justamente en el área de educación una de las áreas donde han existido políticas más contundentes y políticas de inclusión amplísimas que esta revolución ha generado? Bueno, la única explicación lógica que uno le puede conseguir es que el verdadero maestro de ética, de mística es el verdadero maestro revolucionario hay que entender que en el campo laboral nosotros nos podemos conseguir con personas unos que piensan en ser útiles a la patria en servirle a la patria en fomentar los valores en dignificar la labor educativa y son esos docentes que se dedican a trabajar a dar el todo por el todo por los estudiantes porque recordemos que nosotros nos debemos a los estudiantes pero también podemos conseguir ese tipo de personas así como usted dice que son minoritarias que a lo mejor están pensando en otra cosa el que piensa en educación como el negocio para hacerse rico de verdad que no sé qué estaría pensando cuando se equivocó en estudiar educación por supuesto, muchas gracias profesora y bien, así como lo dice la profesora mientras el capitalismo propone una educación que convierta la educación en una mercancía una educación para el mercado en la revolución pues se tratan de otros valores se trata de una educación para la liberación del ser humano una educación para elevar el espíritu y la materialidad de toda la sociedad a nuestro lado también se encuentra la profesora María Zambrano quien es responsable de la visión académica de la zona educativa buenos días profesora nos puede decir más o menos para usted pues cómo es esa educación de socialismo cómo es esa nueva educación que se propone en este proceso de cambio que se está dando en este momento en el país desde lo que representa la figura de división académica la jefatura de división académica felicitar en primer lugar a todos los docentes en esta semana en esta gran apertura que se hizo en el día de hoy en este momento de transformación educativa nosotros los docentes estamos llamados a la integración a la unidad, a la unificación a unir criterios para poder llevar y dar aplicabilidad operatividad a lo que es la pedagogía crítica liberadora de la que nosotros se nos da la responsabilidad de llevar a todos los espacios de los referentes al Ministerio de Educación del Poder Popular para la Educación Profesora, para finalizar, ¿cuál es el mensaje que le hacen los docentes bolivarianos los docentes comprometidos en construir patria que le hacen desde Mérida hasta La Habana al compañero presidente que seguimos esperando acá y todos con mucha fe y esperanza de que regrese pronto? ¿Qué mensaje le daría a usted con la cámara, por favor? Bueno, ciudadano presidente desde acá, desde el Estado Mérida desde todos los rincones, de los municipios de todos los espacios de los 23 municipios nosotros los docentes unidos le pedimos que por favor fuerza, mucha voluntad por querer regresar ya la tiene pero nosotros desde acá aupamos todo ese querer que usted tiene para nuestro pueblo venezolano para nuestros niños para esas madres para los padres para los obreros, trabajadores independientemente de todos los ministerios donde se encuentren sabe usted que cuenta con todo este conglomerado y que lo esperamos para que continúe en el desarrollo de todos los planes y programas que usted tuvo a bien desde hace 14 años traer para nosotros y que nosotros desde todos los rincones hemos apoyado seguiremos apoyando manifestando en el día de mañana con esa misa que se le va a ofrecer a la salud a su salud muy especialmente para que regrese en cada una de nuestras instituciones hay un docente y todos juntos lo estamos esperando Bueno, con este mensaje de amor y de esperanza de solidaridad con el compañero presidente y felicitando a todos los docentes y educadores de la patria nueva de la patria bonita en su semana en esta semana y bueno exhortándolos al compromiso de construir un nuevo modelo de educación que dé al traste con el modelo impuesto por el capitalismo despedimos del pase y continúen con la programación de Tatu y Televisión Comunitaria Muchas gracias 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 Gracias